Breves del espectáculo Juan Gabriel, Chespirito, Manzanero y otros famosos, víctimas de la maldición del día 28. Hola, les comento que, mediante redes sociales, se ha difundido la teoría de que el 28 es un número maldito o de mal agüero, por las extrañas coincidencias de que varios famosos han fallecido en ese día. El compositor y cantante Armando Manzanero falleció este 28 de diciembre, sumándose a la lista de personalidades que nos han dejado en un día 28. Armando Manzanero falleció producto de complicaciones a causa del COVID-19, tras lo cual muchos fans y personas del medio artístico se despidieron de él con gran cariño. Considerado como el ícono de la balada romántica en Latinoamérica, Armando Manzanero dejó un inmenso legado de música y romance. Pero los días 28 han sido fechas de luto para figuras importantes en el mundo del espectáculo que dejaron una huella en la historia del cine, la televisión o la música. Tales son los casos de Juan Gabriel, quien nos dejó un 28 de agosto, José José, quien falleció un 28 de septiembre, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, quien nos dejó un 28 de noviembre, y Manuel Loco Valdés, quien falleció este 28 de agosto. El cantante y compositor Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016 a los 66 años de edad a causa de un paro cardíaco en su casa de Santa Mónica, California. El divo de América fue uno de los cantantes más populares de América Latina y su noticia conmocionó al mundo. Otra de las voces más emblemáticas de la música, José José, falleció de cáncer de páncreas a los 71 años de edad en Miami, Florida, el 28 de septiembre de 2019. El príncipe de la canción influyó en muchos artistas y su fallecimiento impactó al mundo de la música en toda América Latina. El icónico creador e intérprete de El Chavo del Ocho y El Pulín Colorado, entre otros emblemáticos personajes. Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años de edad en su casa de Cancún por una insuficiencia cardíaca. Chespirito fue un ícono de la comedia en Latinoamérica y sus personajes dejaron huella en varias generaciones. Sus creaciones, como el programa El Chavo del Ocho, han sido doblados a más de 50 idiomas y llegó a ser visto en países tan lejanos como China, Japón, Corea, Tailandia, Marruecos, Grecia, Rusia, Italia y muchos más. El actor y comediante Manuel Loco Valdés falleció a la edad de 89 años. El 28 de agosto del 2020, después de una dura lucha contra el cáncer, dejó una longeva y fructífera carrera artística. Manuel El Loco Valdés fue un ícono del humor mexicano y conocido en toda América Latina por formar parte de una de las dinastías más queridas en México, junto con sus hermanos Tintán y Don Ramón. Por todo lo anterior pregunto, ¿crees que el día de fallecimiento de estos famosos solo es una mera coincidencia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a el vecino Tlalixcoyan, Acuariano y NG Socorro Ornelas, Carlos Rodríguez. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.